Hola chavales, ¿cómo estáis? Espero que estéis bastante, bastante bien Y bienvenidos a un nuevo vídeo con toda esta gente Bien chicos, como habéis visto, tenemos varios carteles con un montonazo de nombres O sea, yo tengo los carteles de todos ellos Más, por ejemplo, tienen carteles de todos nosotros Vaya, que aquí están puestos los nombres Y vamos a contestar a las preguntas más sales y más bonitas que nos habéis hecho por Instagram Así que, ¿cuántos dais, por favor? 88.888 Todo el mundo ha suscrito al canal con el código ARTA Y nosotros empezamos a contestar las preguntas Es más probable que mate a alguien accidentalmente Vale, no miréis, no miréis a las respuestas de las personas Yo, yo, sinceramente, creo que... Ya lo tengo ¿Lo tenéis todo el mundo? Sí ¿Sí? 3, 2, 1, ya Jerry No, no, más A lo mejor ya lo ha matado Soy inocente A lo mejor ya ha matado a él, sinceramente Es un niño inocente ¿Y yo? Huevo con cuchillos Eso es verdad No, sí, nos enseñó cómo jugar Me he enterado de eso No, no hay nada, eh Y vende hamsters ilegales Madre mía Los pudo por ocho y luego los vendo por veinte Un puto criminal ¿Qué es más probable que huya para unirse al circo? Madre mía, clarísimo 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 lo tengo, chaval Clarísimo lo tengo Eh, lo tenés clarísimo, ¿no? Sí Espero que el que no ponga lo mismo que yo Y claramente ahora mismo lo tiro por el balcón Tres, dos, uno, ya ¿Pero qué me estás cojando, puta payasa? Yo hago mucho parkour Pero eres un payaso y tú también La puta mejor pareja de España en circo ¿Quién tiene más posibilidades de ser detenido por acosar a un policía? Yo creo que lo tengo Es que, a ver, es una pregunta complicada, pero... Realmente podría ser cualquier persona Cualquiera, pero... Es que si es Max, ya a lo mejor no No meten a la cárcel federal Tres, dos, uno Hasta, hasta, Cherry Max Todo el mundo diferente Todo el mundo diferente Yo le he dicho perderle a la mierda a un policía Ya está, Max Es que el chaval está como una cabra, tío ¿Quién es más probable que haya sido el primero a empezar a un chico o uno chico? Facilísimo, chaval Hombre, Max, Max no creo Tres, dos, uno Ya Sí, sí, sí Luego dieciséis, y ella tiene... Este tiene dieciséis Tiene casi dieciséis No, pero ya, sí, antes Tú eres una payasa Son cuatro años Sí, así te lo voy No, pero tú solo a la gente A los tres Pues yo también Pero soy más Tú has nacido antes ¡Qué puta mierda! ¿Quién tiene más probabilidad de robar un mago? Ya está clarísimo, hermano Todo lo que ha pasado ya en este vídeo, yo lo tengo más que claro Pero ya Tres, dos, uno Felicito, felicito El puto Max, tío Hijo de puta, tío Hijo de puta, lo más pequeño y el más cabrón ¿Quién tiene más probabilidades de enojarse por las razones más estúpidas? Ya lo tengo claro Clarísimo, hermano ¿Quién se enoja por aquí decirlo por tontería? Clarísimo, hermano Clarísimo, clarísimo Clarísimo, clarísimo ¿Quién tiene más posibilidades de escapar con un asesino? Clarísimo, clarísimo, ¿por qué es lo que ha dicho en este vídeo? ¿Quién? ¿Quién es que se quede? Tres, dos, uno ya Qué chica Luego, se lo doy a la policía Ellos me dan dinero y yo voy a traficar más hámsters ¿Quién es más gracioso? No haciendo el tonto Vale, tres, dos Uno, ya Alta, Lana, Cherry, Max ¿A quién encantaría difundir rumores? Max, ¿tú lo tienes o no has entendido? 3, 2, 1 Lana, Lana ¿Cómo que eres, tío? ¿Pero por qué Lana? Soy chismosa ¿Cherly por qué? Porque las he oído cuando estaba leyendo las cosas de Minecraft ¿Qué tiene que ver? ¿Qué has oído? Pero Chely eres tú, ¿no? No Eres tonto, soy tu hermana Max, te toca elegir la pregunta Es más probable que se enamore de su mejor amigo Pero yo le he traficado hamsters ¡A tu mejor amigo! ¿Pero por qué te deseas a tu mejor amigo en este negocio? Yo he hecho una rebaja ¿Cuántos hamsters has venido? 56, creo yo Vamos bien con el negocio, Max Es más probable que se enamore de su mejor amigo o amiga No tengo amigos, niña Es peligroso, ¿no? Las chicas en el negocio son peligrosas Yo creo que lo tengo carísimo ¡Ya! Alex, Arda, Alex ¡Oh! ¡Oh, tenéis presión! ¡Oh, tenéis presión! Pero nosotros no somos mejores amigos ¡Pedazo de inútil! ¿Ellos saben algo que yo no sepa? ¿Algo de qué? De todo lo que tú y yo sabemos ¿El qué? ¿Qué? ¿Te has enamorado de tu mejor amigo? Deja, lo dejamos ahí Siguiente pregunta ¡Pero, pero tú de mayasa! ¿Quién tiene más posibilidades de casarse primero? Yo, ya lo tengo Eh... Yo juro que no tengo ni idea de esta cosa No tiene nada que ver con la de la otra Ya Yo lo tengo 3, 2, 1, ya ¿Ales? 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 ¿Pero qué dices? Yo qué sé ¡Yo! ¡Ales! Yo me voy a estar para la de misión ¡Ales! Se enamoró de su mejor amigo Se casó con su mejor amigo ¡Muy bien su mejor amigo! ¿Sabes? Se ven dos años No, gracias, de verdad ¿Quién es más probable que tenga novio con novio? Ya está, ya está, lo tengo que cambiar ¿Pero tengo que cambiar? Yo también ¿Saga? ¿Saga? Yo soy Jerry ¿Ales, Ales? ¿Ales? ¿Tú también? La siguiente pregunta, chicos, creo que es la más ansiante del vídeo Y creo que esa es la pregunta por la que habéis pinchado en el título Chicos, estar muy atentos ¿Quién es más probable que tenga algo entre nosotros? ¿Qué? ¿Qué? En plan que sea novio entre nosotros Claro, ya lo tengo Con este Clarísimo Ya, ¿es un bonito personal? Sí, yo ya lo he hecho No Pero... Yo soy el puto, vamos, chavales ¿Quién? Bueno, pues he venido aquí para decirte que... Te dice que... ¡Hámsteres! ¡Hámsteres! ¡No, he interrumpido mi momento! ¡Qué puto momento! ¡Su momento! ¡Sigue el cuadro mi conocido! ¡Putos hámsters! ¡Mierda! Siguiente truco Siguiente truco Viven dos años, ¿te puedo dar uno? ¡Cállate ya! ¡Qué saludo! ¡Joder! ¿Quién tiene más probabilidades de adoptar un niño? Nosotros ya no se han adoptado ¡Ah! ¡Tú, pobrecitos! Bueno, yo soy clarísimo que no Yo tampoco Yo odio a los niños Yo también, tío, quiero ser Lo que vais a escuchar, ¿no? En plan... Pero esos niños me caen bien Indirectos, indirectos de vuestra propietaria Teniendo dos horas ya Charísima, charísima ¿Qué dices? Que vosotros fueron los que adoptasteis a ellos ¿Para ganar dinero? ¡Claro! Y no los adoptaron ¡Son dinero! ¿Para ganar dinero? ¿Para ganar dinero? ¿O sea que no los quieren? ¿Quién es más probable que haga cosas raras en el público? ¿En el público? ¿Yo vendo hámsteres a todos? ¿En público? Sí Sí, pero policías también, ¿no? Bueno, ven tú yendo con todos por la calle Bueno, pues eso ya es Y este pidiendo dinero para skins A mí que me ven... Bueno, pues nada, pues nada Pues nada, pues exacto Así de fácil Así los dos, ya está Y también vendo gatos Y yo elegí los dos Yo también vendo gatos Cállate gatos hámsters, tío Tienes un puto zoológico en tu casa Ale, Ata y Mata y Mata Y Mata, clarísimo Y creo que esta va a ser la última pregunta ¿Quién es más probable que llegue tarde? Ya lo tengo claro Es que es complicado Sí, ya lo tengo 3, 2, 1 Ya Alex ¿Yo por qué? Muchas cosas que haces muy tarde ¿Qué es lo que hace tarde? Eso es lo que digo yo Comida Ah, eso sí, eso sí Bueno, pero igualmente Y igualmente Cherry Cherry Es que no voy a peter En ningún lugar Medio hora ¿Medio año? Medio año para bajar a la tienda Medio año para volver Sí Medio año para ir para allá Así que chicos Espero que os haya encantado este vídeo Espero que Max No se aplique con Max Campez Por favor Que todos modos Ya no le meten Que Alex se enamore de su mejor amigo Que Cherry Sea feliz Y que yo consiga un millón de segundos ¡Adiós!